Cierre del ciclo lectivo del nivel primario del Colegio Informático San Juan de Vera. Ahora despedimos a nuestros alumnos del nivel primario, alumnos de sexto grado, que ya entran en una etapa realmente importante en sus vidas, plena adolescencia y con todos los requerimientos y las exigencias que el nivel secundario así lo requieren. Así que bueno, despedirlos de su niñez, de su infancia y desearles lo mejor para este inicio del 2014 con todas las expectativas y un primer año del nivel secundario. Imagino que cada nivel educativo va generando nuevos desafíos y metas que se van cumpliendo. Sin duda, lo que nosotros hacemos es un seguimiento permanente de los alumnos y asegurarnos lo que realmente es nuestra propuesta educativa, que es brindar calidad. Entonces, si nos fijamos objetivos en lo que hace a contenidos, en lo que hace a formación del ser humano, pues vemos de que sean cumplidos. Porque lo que tenemos que lograr es que los chicos, cuando ingresen a otro nivel, como en este caso el nivel secundario, se sientan seguros, se sientan, conozcan el nivel, por eso hacemos articulaciones. Nuestros profesores del nivel secundario son los que reciben a los alumnos a través de cursos para que estén en contacto con ellos y conozcan de qué se trata el año que viene. No es verdad que están expectantes ellos. ¿Qué fue lo mejor que trajo el 2013 para ustedes? Ay, hay tanto, pero tanto. Yo te diría que el hecho de ver a nuestros niños y nuestros jóvenes que aprenden con alegría. Ustedes saben que el mundo de hoy exige una capacitación permanente, un aprendizaje constante. Y cuando se hace de buen modo, cuando ellos ven que a través del aprendizaje logran metas y se apropian del conocimiento y conocen el mundo y son capaces de resolver situaciones problemáticas que eran impensadas para ellos poder resolverlas, bueno, eso a nosotros nos llena de satisfacción. Le pido una reflexión final a pocas horas de la Navidad. Ay, bueno, para todos mis niños y jóvenes, para toda la familia del Colegio Informático San Juan de Vera, que esta Navidad los llene de paz, los llene de unión, les dé las fuerzas para seguir adelante como familia y que, bueno, tenerlos en esta gran comunidad del Colegio Informático San Juan de Vera, para mí personalmente y para todos los que me acompañan en esta tarea, es realmente un honor. Les deseo que el Niño Jesús o Santa Claus o quienes ustedes crean, les regalen eso, les regalen la paz, les regalen la unión y que pasen unas Navidades en familia. Los abrazo, pero con todo mi corazón y, bueno, Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.